La niñez, estamos celebrando aquí con una actividad que realmente ha tenido una hermosa y muy buena repercusión por parte de la gente, actividad organizada por la comuna de esta localidad y queremos dialogar un poquito con el arquitecto Santiago Valker, presidente comunal, con la doctora Florencia Primo, miembro de la Comisión Comunal, acerca de, bueno, cómo se está desarrollando esta actividad hoy aquí en el Juan Betique. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rosy? Buen día, buenas tardes. Bueno, la verdad que muy contentos por la convocatoria siempre que tenemos en esta actividad que la organizamos año tras año, que bueno, que no se había podido realizar el año pasado por la pandemia y la verdad que hoy ya abriendo un poquito las puertas de las actividades sociales, creo que nos permite poder llevar adelante esta barrileteada que la organizamos con mucho entusiasmo, con mucha alegría siempre porque es para los más pequeños, para los chicos y en el Día de la Niñez creo que es muy lindo poder celebrar esta actividad con algo tan familiar que es un barrilete y el significado que tiene para los chicos y para los padres también porque vemos los chicos y los padres también corriendo detrás de un barrilete que son los que se suman a esta propuesta y bueno, haciéndolo con, como te decía, con mucha alegría y mucho entusiasmo con cada actividad que proponemos desde la comuna. Vemos que mucha gente se ha sumado a esta propuesta, Florencia. Bueno, qué balance hacen, ¿no?, de la cantidad de niños y padres sobre todo, que vemos remontando barriletes y haciendo esta actividad de manera familiar, como decía recientemente. Sí, la verdad que estamos muy contentos de que las familias se hayan acercado hoy a la tarde al circuito Juan Betique. Se los ve sobre todo contentos, disfrutando. Creo que eso es lo que extraña también la gente, de que haya actividades culturales, de espacios distintos, para hacer actividades diferentes y pasar un lindo momento. Bueno, esta es la primera, tal vez, actividad que se desarrolla en el marco de lo que fue la pandemia COVID-19, de lo que es la pandemia con protocolos, pero al aire libre. Vemos que hay distanciamiento, que la gente respeta, digamos, su burbuja familiar. Tal vez sea la primera de algunas otras actividades que se puedan ir realizando al aire libre por parte de la comuna. Sí, por supuesto. Cuando pensamos hacer una actividad por el Día del Niño, pensamos en un espacio que sea amplio, que pueda cumplir con protocolos, donde la gente pueda instalarse manteniendo la distancia, hacer actividades en el cual cada uno tenga su espacio. Y nos pareció que era propicio la pista de motos, por eso queremos también agradecer, aprovechamos la oportunidad para agradecer al Club Deportivo Unión Progresista por prestarnos el predio Juan Betique para llevar a cabo esta hermosa actividad. Pensaba la importancia de contar en la localidad con espacios verdes, con espacios amplios y con estas excelentes condiciones con las que cuentan estos espacios, para poder también permitirse pensar en organizar actividades diversas a lo largo del año. Sí, la verdad que el club siempre trabajando y esperando que se puedan abrir las puertas para comenzar con actividades. De hecho, el predio del circuito lo están trabajando los chicos de la nueva comisión para comenzar y pensar nuevas actividades, porque de esto tenemos que salir entre todos con colaboración y también con el compromiso de todos. Creo que es importante que las actividades que se lleven adelante se hagan con conciencia, se hagan con el respeto que hay que tener por el otro para también seguir evitando los contagios, más allá de que estamos ya casi la mayoría con las vacunas, vacunados con las dos dosis. Pero creo que es un trabajo que hay que seguir realizándolo y llevando adelante el esfuerzo desde la comunidad, desde la sociedad, para que los eventos se puedan realizar y con el respeto que se merece. Y bueno, siempre las instituciones esperando la posibilidad para abrir sus puertas y el Club Deportivo Empresista, como decía Florencia, siempre atento al pedido que hacemos, como también las otras instituciones de la localidad, porque también se sumó a esta actividad la Biblioteca Goffred Keller, festejando su aniversario. También saludar al Jardín de Infantes, que ha hecho también de manera virtual y festejando con los chicos a su manera, como pudiendo llevarlo adelante. Y creo que eso es algo muy motivador para poder salir adelante y poder pensar actividades y cómo pensarlas también, ¿no? Esto es un trabajo que hay que repensar entre todos y creo que es algo que se va a poder llevar adelante siempre con conciencia. Y bueno, también agradecer a las instituciones, como decía Florencia, de la localidad, una vez más, que nos permiten también poder llevar adelante en estos espacios las actividades. Bueno, un primer paso que funcionó bien. La gente respetó protocolos, asistió, demuestra estar muy contenta porque se haya realizado, así que seguramente será el primero de muchos. Sí, queremos agradecer a todas las familias que se han acercado en el día de hoy. Pasada una tarde distinta, linda, aire libre, sol, eso es lo que buscábamos. Así que deseamos que lo hayan pasado muy lindo.